¿Tiene boss? Si, tiene boss Jajaja, me metes a mí Está volviendo a tu raíz No, que feo salís Dejate gente porque va a haber que frenar el chopper Gana de caer a tirote Andá por... Pormigo se me viene el tank, Max Andá por atrás Ya llegó el auto Ojo, ojo, miga Ojo, miga Ojo, miga Sigan, sigan, sigan Agarren el auto, sigan Las botelletas acá Chapo La vía Me la vas a fumar esqueletosa Ya están levantando chopper Bien, bien, bien Bien Hay otro Hay otro Ojo, ojo Que hay otro Te pego el chopper Tráete el agarrón, tirate Porque pego el chopper Me bajo el... Johnny, cubrite Que te va a... Te va a romper la pija el chopper ¿Cuánto te queda? Cinco Tres Tres No importa Me van a poner un suicidio Ahí está el antiario dentro ¿Qué pasó con el antiario? Agarro el antiario Agarro el antiario Agarro yo Agarro yo Agarro yo Vale, eso te queda Y ponte al tank que te ayudo, Juanchi Pero aguanta que me vio No, me arre como un boludo Hay que ser que lo doy Tienes que lo doy Tienes que lo doy Tienes que lo doy Me mataron Cayo el chopper La gente en la entrada, eh Venía uno... Muleando ahí No, no, no Están rompiendo las cosas Ahí te pongo una regladita más Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Ta llegando a la mina Jajajajaja Jajajajaja Agua esta bien Ojo, 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 miga Uhhh Que gasto Tendríamos ido a fanar el cos Antes de que vayas, antes de que vayas, te dame el grito, porque no estabas coteando Atanque para entrada Manata para torres, nigga Si, obvio Me quedo el chopper, boludo Fala, joder, joder Uy, bajo la auto, bajo la auto Ojo, entra, entra, entra A oculto la mini Cayo el tanque, entra Hay gente la mini, entra la mini Si, me ven a romper las cosas Hay dos infanterías ahí en... Bajan al Odín Ahí ya Les bajé el combi, vengan conmigo Es urgente, es urgente, es urgente El Chopo está volando por allá Bajo el Chopo, bajo el Chopo Ay, qué lástima, me bajaron a mí Oh, encará tanque Johnny, no lo dejes salir Johnny Hector, tirale de ahí No, Johnny, acá Por ahí, así te escondes Es para cubrirme, sí, pero me cubro acá No tengo, se lo tiré al Chopo No tengo, se lo tiré al Chopo Uh, gente en la main, gente en la main Uh, mucho Nos tomaron la main Despegue al Chopo vieja, no me da la metra Está lenta Por ahí, no me da el chopo Cayó que eso Ah, me agarro el segundo toble Ah, me agarro el segundo toble Con el chesmo Levanta el chope Andá, corran, corran para la main Corran para la main Si, pero lo cayó con a la main Si, cayó, cayó Listo, que va a ser el anterior Y el resto conmigo Vamos a robar al tanque Si, pero Va un otito para la main Wolf Mirá el mapa, Wolf Me lo estoy espoteando Ya voy a ir así Cayó el chopper Le pegamos 3 rocket al chopper Dale Dale Quedaste solo Tendrías que haber ido a la main Pero bajamos el chopper Pero nos toma la main Ahora Dame auto, llevo 2 segundos No, ya se lo tiré a Johnny A Juli Me he eliminado No, 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 no No, no, no Vamos allá Vamos allá Jajajajaj Vene, vene Autito, Autito Autito Va a salir el tanque Tengo acá Vene Hay un info Vienen para entrar Me parece No, mirá como Chorad ¿A dónde? Seguí, seguí Seguí para allá Guarden central que va a salir el tanque Hay uno en la main Donde estoy muerto Está el antiguero móvil libre Hay 3 Así que quien lo iba a agarrar pero que lo agarre Seguí Seguí Gente Miren el mapa Estoy yendo gente Estoy yendo a torre La única moneda con solo esto Desboteé a la main que quedó uno acá solo Si, en la main dijimos Por ahí es A ver si puedo bajar al tanque Vení, vení, agarren el antiguero Agarren el antiguero Lo maté conmigo ¿Dónde está el tanque? ¿Para qué nos lo ponemos acá? Ahí sale Agarren el antiguero, por favor Agarren el antiguero Agarren el antiguero Quiero recuperar la entrada Listo, vamos a agarrar la entrada Escotear la entrada, por favor Hay mucha gente en la main Bien, están atrás Están reponiendo de atrás Están reponiendo de ahí Ahí va Ahí va El antiguero ¡Vale, el antiguero! No cae Da puta madre El tanque Es nuestro Es libre Uy, mi campeada hermosa Necesito un auto rápido, necesito para escaparme a... No, se lo tiró al Chopo Se lo tiró al Chopo Van por atrás, van por el pasillo Hay uno arriba de aquí Creo que cayó el tanque Una bandera Una bandera No hay una bandera No hay una bandera Y no hay una bandera 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 Pense de acá Está cambiando el resto Comete esa hijo de chopo Muy buena, cayó 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 el Chopo ¿Qué tan caso? Guardame auto Nooo... Ah, como... Vamos, auto, auto, auto Ya te conmigo, loco No, cayó mal el auto, si no la podés creer Estante, estante, mal parado Me mataron Me mataron Qué mala suerte Maxi, cayó al ruedo del auto Atropellalo, loco